Ya no soy yo como ayer, el que no tenía nada Ahora me pueden ver, subiendo día a día con mi gente Yo estaré por siempre agradecido Gracias al que me alivianó, mi respeto se ganó Cuando una mano me brindó, firme con el señorón Nunca me olvido yo A la orden con el patrón Andamos en el 956 Para toda la raza en el valle me han de ver Del río Bravo hasta Reynosa Mis respetos les daré Y para el valle un buen amanecer Música Aquí andamos al millón Rapidito se ha podido levantar Con su gente agradecido estamos puestos Y al tiro a la orden que más da Andamos en el 956 Para toda la raza en el valle me han de ver Del río Bravo hasta Reynosa Mis respetos les daré Y para el valle un buen amanecer Y para el valle un buen amanecer Y para el valle un buen amante Andamos en el valle un buen amanecer Nos vemos en el valle un amanecer